El Dios, el desmudo, mi santo, tu nombre el Dios, es más besoso, que es oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. El Dios, el desmudo, mi santo, tu nombre el Dios, es más besoso, que es oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre.